hola que tal mi gente de youtube como se encuentran volvemos con soul spectrum la última vez que vamos aquí en formate esquelético y pues vamos a seguirnos moviendo por acá a ver que encontramos por acá hay una puerta secreta otra vela es que de acá pues de acá no era de donde veníamos me suena que de acá ya veníamos si de acá veníamos caray pero entonces si de allá veníamos estoy encontrando formas de desbloquear diferentes puertas o qué chévere eso me gusta saber que puedes bloquear otras puertas que puedo seguir otros caminos entonces por acá hay una vela donde era la vela apos por acá acá mismo nos convertimos en modo en humano y así puedo es que yo quiero saber cómo desbloquear las otras puertas ok a ver dice hay otra gente como tú en esta prisión que necesita me ayuda yo tengo que salvarlos a todos ok en parte como que el objetivo es que yo sea quien le ayude a él ahora sí puedo como humano ir por acá a no porque ya desbloqueé esto es que lo que tengo que hacer por acá ya se me olvidó a ver de nuevo como humano giro por acá tú 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 cruzó esto uso esto es que algo me dice sabe o que el juego es de re explorar y re explorar la mazmorra porque hay zonas recuerdan que les dije que hay dos zonas que no abierto que están más abajo si no las abro pues como voy a lograrlo no me morí ahí vuelvo a ser esqueleto y como esqueleto me tengo que morir también y ahora sí aquí como fantasma creo que sí puedo pasar claro para por acá no ya entendí ahí lo importante de que en el juego podamos usar sabiamente todo lo que esté a nuestro alcance yo quiero ver una cosa por acá que vi voy a usar por aquí como un camino por qué es que se ha iluminado es que hay un camino secreto por acá no 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 lo hay a ver bueno pues vamos a ver qué vemos por acá porque cada vez son más cosas que hay que hacer pulsa y para abrir el menú agua bueno ya lo sabíamos no ah otra vez nos devolvemos acá what qué más debemos buscar está interesante o sea nos obligan a a ver quiero como esqueleto ir a explorar por acá abajo donde antes estábamos y ver si estas puertas que estaban por acá las podemos abrir unas que estaban por acá ah no no se puede no sé cómo abrirlas ni siquiera hay como un interruptor como lo decían por acá es de alguna otra forma yo tengo que encontrar a ver estoy de esqueleto y tengo a a bueno a ver convirtámonos en ok ah pero este bicho no así excelente eso que lo mate la luz y ahora sí en esta forma se supone que qué es lo que me mata puedo encender velas puedo pasar por muros puedo cruzar también rejas y no me mata nada o sea en esta forma yo puedo pasar por acá miren claro ah pero las puertas estas de luz si no puedo pasar no me matan pero no puedo pasar por ellas aquí vamos a ver qué puedo ah miren ahora sí puedo cruzar al otro lado ah pero no me sirve no me sirve estar en esa forma entonces tengo que encender de alguna otra forma alguna luz si esté por acá para poder pasar ese muro pero qué luz podría ayudarme y que no me mate porque si yo paso de acá ay esto también me mata wow esto está bien loco esto está bien loco a ver si me vuelvo por aquí también esta barra no me deja ah puedo usar estas todas estas cuatro para convertirme en lo que yo considere ah pues así se puede convertirme en fantasma aquí porque miren me mato acá y aparezco aquí así y aquí ya puedo cruzar ahora sí ya puedo cruzar acá miren claro ah y acá necesito convertirme en esqueleto y en humano para poder empujar esta puerta listo ey dice the wonder ey tengo tengo que quedarme aquí por un momento para despertar nuestro nuevo amigo ¿estás seguro de que no necesitas ayuda? no te preocupes tus ay tu whisper ¿cómo es? es que whisper ¿qué significa? bueno ya ah me ha ayudado mucho yo estoy bien sin embargo no nosotros podemos morir no podemos morir correcto si tú continúas ese camino pronto o pronto tú encontrarás a los otros bueno bien espero verte de vuelta lo siento todo este tiempo y no he preguntado tu nombre yo soy Nora las veremos después amigo uy por fin Nora le dijo amigo porque al principio estaba como no somos amigos ah mira incluso él se emocionó dice oh ella me llamó amigo está todo emocionado pobrecito Nora su nombre se me hace familiar espera un segundo ella no me no me dio tiempo de presentarme dice awakening hall sala de despertar me salió un logro decía remember me pero no bueno acá me sugiere que me convierta en en ánima y como como me convierto en ánima para para cruzar a los otros lados verdad que yo como ánima puedo cruzar los otros lados que bien que el juego te de ciertas pistas en algunos momentos no porque bueno aquí convertido en esqueleto entonces como esqueleto voy a ay dios mío esto me devuelve acá esperen eso significa que oh no puede ser tengo que morirme y convertirme en fantasma ah pero ya como fantasma puedo volver a pasar la puerta y ya no necesito usar mis músculos de humano y eso sería una ventaja cierto así ya no necesito convertirme en nada lo que puedo hacer es a ver si aquí no me puedo pasar hasta el otro lado a menos que sea una ánima entonces puedo que puedo hacer enciendo velas primero me convierto en esqueleto me convierto en esqueleto eso abre una puerta al otro lado pero tengo que convertirme en ánima entonces bueno vamos a guardar acá para no morirnos tan seguido o bueno si nos morimos aparecer acá y una vez y no ponernos como en tanta vaina ahora me voy a convertir en en que me tengo que convertir entonces aquí aquí me puedo convertir en un humano para pasar la otra barrera de acá esta bien un punto de admiración que dice cuatro switch o sea interruptores conectados a cuatro puertas ábrelos todos y el camino será tuyo tu mejor amigo pero estos bichos recordemos que persiguen seres humanos ¿cómo hacemos ahí? o sea que si me toca morirme pero es que el esqueleto no puede pasar estas zonas ¿cómo hacer ahí? a ver estos bichos ¡ay! no se mueren pero pero puedo huirles y puedo escapar de ellos con diferentes formas no rápido dice como yo deseo como yo deseo yo puedo no dice Carrie Carrie es que una vela conmigo todo el tiempo ah puedo llevar puedo llevar conmigo una vela todo el tiempo yo puedo ser perfecto bueno no sé que me mató pero agarré mi esta mi mi cartita ahora entonces por aquí me sugieren que me convierta en en ánima pero es que las ánimas no pueden pasar por aquí ah no da igual o sea ¿cómo podría yo ser una ánima desde acá si no puedo a ver ¿cómo podría ser una ánima si al fin y al cabo acá no puedo las ánimas no pueden pasar las barreras es muy extraño a veces que de pronto haya algún punto donde yo puedo apagar las barreras a ver ah sí yo no sabía que por aquí podía pasar pues así sí fácil porque por acá está el que necesito activar ese que me abre este camino ¿sí ven? claro y así me facilita pasar por aquí ah no pero da igual bueno parece que estando aquí yo debo de nuevo activar este es lo que veo al parecer es lo que yo veo pero pues aquí aquí dice que he convertido en ánima es que volvemos al punto de que si yo me convierte en ánima no puedo cruzar barreras entonces ¿cuál es el punto? y qué voy a hacer miren hago esto paso aquí paso por aquí paso al otro lado paso al otro lado bueno esa rata no me hace nada y ahora guardo la partida aquí esta vaina y después de guardar la partida aquí ahora sí puedo convertirme en esqueleto ah no me convierto en la otra necesito convertirme en esqueleto ¿cómo logro eso? por acá voy a ver otra vela ah sí como esqueleto voy a activar será será adecuado activar esta no primero resolvamos qué es lo que pasa aquí no ahí sea gracias tú no eres uno de esos guardias yo he intentado reabrir la puerta pero bueno dice que yo soy Grace Grace mi nombre es Nora tú eres mi salvador Nora algo así o mi salvadora ¿y qué? ¿ya? ¿por qué? ¿por qué llevas tú aquí todo este tiempo? tú sabes que puedes morir para volver ¿correcto? si yo muero yo me veré horrible yo no quiero que eso ocurra ¿realmente es importante? claro querida con la eterna vida yo quiero tener la habilidad de quedarme en este con esta belleza por siempre o sea que la forma en que quedemos al final así es como vamos a quedar en la vida eterna yo realmente yo estuve realmente enferma cuando yo me vi a mí misma como un monstruo yo sabía que era un riesgo era un riesgo pero no nadie está exento algo así ok dice ahora yo no forzo force a nadie no me no yo no estoy forzada morir en esta prisión y lo y odio eso y ya eso era lo que me iba a decir yo no quiero morir de forma repetida lo odio lo odio lo odio ya creo que me hice lo mismo todas las veces pero entonces ya la salvé o no tengo que decirle algo a ver vamos a activar entonces ahora si esta puerta lo logré que hace eso nos abre ese caminito que era por donde veníamos con ella entonces ahora si vámonos para allá por aquí incluso podríamos pasar pero ah no da igual no podemos hacer nada aquí pasamos 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 esta puerta tengo que convertirme ahora en un humano porque si no como abro este coso o la otra es ah aquí tengo que activar otra puerta no ya ella está activa entonces que más debemos hacer aquí o sea necesito si o si convertirme en humano pero como lo logro si este bicho se va a dar cuenta y este también ah porque había una vela de pronto no nada y lo veo complicado que más debería hacer para poder tocar este interruptor y así ya abrí la puerta definitivamente ah pues fácil convertirme en humano ah no porque da igual voy a convertirme en humano voy a dejar que este bicho me persiga no a esa hora no era lo que yo quería ah no si puedo hacer algo interesante aquí me puedo devolver en forma de esqueleto activo la vela me convierto en humano vuelvo aquí y abro la puerta ahí mis amiguitos claro que sí ese era y se escapa de los guardias en bueno ahora ingresamos a un lugar que se llama el bosque aquí tenemos que de nuevo en forma de esqueleto ya que dice hay criaturas chasing chasing es como buscando no buscando de nuevo hay están las criaturas chasing you no sé buscándote persiguiendote cazándote y tú no sabes dónde están un buen dip dice dip en el agua y el bueno no sé algo del agua para saber qué criaturas hay algo así él puede nadar él puede nadar eso es bueno saberlo pero bueno vamos a guardarla a partir de aquí y bueno pues amigos míos vamos a dejar hasta aquí nos vemos en la próxima no olviden darle like comentar suscribirse y espero les haya gustado este juego bye bye un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.